¡Hola! Soy Elias de Molins, esto es Campus Astrología y en este vídeo vas a ver cómo es Mercurio en Escorpio. Y para ello, como siempre, vamos a utilizar las cartas del tarot astrológico Molins. Vamos a ello. Estas son las cartas. Esta es la carta del tarot de la posición de Mercurio en Escorpio. Y como siempre, tenemos aquí a nuestro personaje. Tenemos a Mercurio, que está con una pipa, con gafas de sol, bien vestido, arreglado. Al lado podemos ver a algo que se parece como a un inspector. En la parte de abajo de la carta podemos ver que se está hablando de un crimen. Y de que esto de alguna forma puede representar a los inspectores que están buscando, que tienen que resolver un enigma. ¿Quién lo mató? De alguna forma, pues Mercurio sabemos que es la mente, sabemos que es la comunicación y Escorpio sabemos que está relacionado con todo lo que tiene que ver con el sexo, con todo lo que tiene que ver con el deseo, con todo lo que tiene que ver con la muerte, con las cosas más intensas, digamos, de la vida. Si no conoces estos arquetipos como tal, te voy a dejar los vídeos aquí para que los entiendas cómo se comportan de forma pura. O sea, ¿qué es realmente Mercurio de forma pura y qué es Escorpio de forma pura? La imagen como tal nos habla por sí sola. O sea, aquí hay una necesidad, la mente, Mercurio, tiene una necesidad muy fuerte de poder resolver, de poder encontrar el significado oculto, de poder encontrar pues qué sucedió. Hay un dilema muy importante, muy intenso que tenemos delante nuestro, como en este caso puede ser un asesinato. Mercurio, tenemos al mismo tiempo un cráneo que podemos ver en la parte de abajo del mapa, que está representando pues que las cosas, tal y como se dicen, tal y como las queremos ver, pues es de una forma cruda, las cosas como son, sin ningún tapujo, sin ningún tabú, sin ningún temor. De alguna forma, este Mercurio está... hay que ser valiente, podemos decir, ¿no? Podemos decir que una de las características que tiene es el valor, la capacidad de decir las cosas de una forma cruda, de poder ver la realidad de forma cruda, sin dejarte intimidar por las cosas y poder ceñirte a lo importante, que en este caso es resolver, avanzar. En un caso más espiritual, pues podemos decir también aprender, ¿no? O sea, cuando Mercurio, cuando la mente la tenemos en un signo como escorpio, es muy importante nosotros poder transmutar, poder aprender de todas las situaciones con las que nos encontramos. Poder resolver qué es lo que había que hacer, qué es lo que sucedió, poder hacer ese análisis de forma profunda. En lo que tiene que ver con la comunicación, Mercurio en escorpio, como tal, suele ser una posición que hace a las personas muy reservadas, hace a las personas muy calladas. Digamos que esto no es un tema, esto que estamos viendo en la imagen, pues no es un tema que se pueda ir comunicando por ahí, sino que más bien, pues uno tiene que ser reservado, tener su secreto de sumario, podemos decir, e ir investigando, porque si no, a la que uno abre demasiado la boca, pues se puede acabar complicando o pueden acabar saliendo las cosas como uno no querría. Entonces es importante saber guardar el secreto. Esta posición como tal es muy consciente de la importancia del secreto o la importancia de saber callar, de saber cuándo hablar. Aquí la tendencia es cuando recibe un ataque, Mercurio en escorpio, es que directamente no recibas respuestas, sino que simplemente recibas una mirada, una mirada que puede ser que te esté transmitiendo que te va a matar, como te pases. Puede ser una mirada muy amenazadora, como tal, o una disposición corporal muy amenazadora, pero como tal no tiende a tener esa vulgaridad, digamos, de gritar, de amenazar, de agredir. No tiende a tener esto, sino que suele ser más bien la persona que se te acerca y te dice de una forma calmada te voy a matar. Tiene este carácter, ¿no? Tiene esta disposición como tal. Es muy amenazador, pero es un amenazador al estilo mafioso, no es un amenazador al estilo vulgar. Entonces, hay que ir con cuidado porque las personas que tienen Mercurio en escorpio son personas que, la parte del coraje, hay una tendencia a tenerla muy trabajada, donde también la mente está muy trabajada, son muy obsesivos, se tiene mucha tendencia a concentrarse en algo y no soltarlo hasta que se saca el máximo jugo a las cosas. Eso hace que sea una posición donde la mente es muy profunda, es muy analítica, donde también, aunque igual, pues esta posición como tal, ¿no? Lo va a reconocer también. Pues la mente tiene una especie de olfato, ¿no? O sea, sabe detectar, no sabe bien cómo, ¿no? Pero sabe detectar, pues este me va a traicionar, este no, este tiene intenciones ocultas, aquí ha pasado algo, ¿no? O sea, suelen ser expresiones que suele tener este Mercurio en escorpio y que busca, pues siempre entender, pues, cuáles son los deseos, escorpio sabemos que es el deseo como tal, entonces suele buscar y tener interés por cuáles son los deseos de las personas. O sea, ¿qué es lo que tú persigues? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás halagando? ¿Por qué me estás intentando intimidar con aquella cosa? O sea, ¿cuál es el móvil oculto? Es una mente que realmente, pues, tiene muchísima disposición hacia lo oculto, hacia cuáles son las intenciones, hacia qué es lo que se persigue. Podemos ver en la parte de abajo, en el cuadro, o en la parte de arriba, digamos, ya la escena de la película, ¿no? Pues que tenemos representado al Conde Drácula como tal. Esto es porque este Mercurio, cuando habla o tiene que decir algo o tiene que atacar, pues va a ir a la yugular directamente, ¿no? O sea, te va a sacar la sangre y te va a dejar ahí hecho completamente un desastre. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad. Este Mercurio es muy favorable, pues, para detectar la bajeza ajena y la bajeza propia. Es muy favorable para esto, para detectar cuáles son las cosas que fallan y para, si no eres consciente, pues, acabar de meter el dedo en la herida. A nivel oral hablamos, no hablamos a nivel físico, hablamos a nivel dialéctico. Saber atacar tu punto débil, digamos, a nivel emocional, para que seas consciente de que no eres perfecto por mucho que intentes aparentarlo. De alguna forma, este Mercurio es una de las posiciones más íntegras que podemos tener, ¿no? Porque es un signo fijo como tal y, por lo tanto, a la hora de buscar una integridad en tu discurso y una integridad en su propio discurso, pues, va a ser, esto va a ser muy importante, ¿no? Que haya una coherencia, que haya una integridad y que uno, pues, no tambalee, ¿no? A nivel de discurso. Aquí lo que se busca es resolver el caso. Resolver aquí, pues, si tenemos aquí un asesinato o una víctima, pues, ¿quién fue el que lo mató? ¿No? Eso es aquí lo importante, con lo que nos tenemos que quedar. Al mismo tiempo tenemos ahí unas velas rojas que están hablando, pues, de cierta luz que se puede poner. Luz en el sentido marcial, o sea, recordemos que Scorpio es un signo que como tal está regido por Marte y Marte, pues, dependiendo de cómo esté Marte, el signo donde esté, pues, va a dar un matiz a cómo está este Mercurio en Scorpio. Entonces, es importante también tener en cuenta el signo que está aportando el planeta Marte. Pero como tal, pues, aquí el aporte de luz va a ser un aporte de cosas que, en general, pues, la gente no le gusta ver, ¿no? O sea, la gente huye, la gente tiene temor, tiene como cierto tabú y Mercurio en Scorpio, pues, hacia esas cosas que son tabú para la sociedad va a sentir muchísima curiosidad, va a sentir que le cuece algo por dentro, que tiene que investigar todo lo que tiene que ver con asesinatos, con novela negra, con terror, con ciencias ocultas, todo lo que tiene que ver con lo que no es comúnmente, digamos, aceptado. Pero no es algo que pueda ser demasiado generalizado, ¿no? Sino que la gente tiene tabús o tiene miedo y rehúye eso, pues, ahí este Mercurio va a estar en su salsa, se va a encontrar súper a gusto. Este es un poco el esquema de cómo sería la posición como tal del arquetipo puro, podemos decir, de Mercurio en Scorpio. Si te ha gustado, pues, suscríbete al canal y así no te pierdas los siguientes vídeos. Que vaya bien. Chao. Chao.